Pero muchos venezolanos en estos momentos, ante estos cortes de tiempo que ha precisado el gobierno de Vizcarra para sacar el permiso temporal de permanencia, ya están haciendo colas desde hace algunos días y grandes colas. Candy Quispe se encuentra en la oficina de Interpol, ¿verdad? Candy, en Surco, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en los exteriores de la sede de Interpol en Surco. Podemos observar que cientos de ciudadanos venezolanos han pasado la noche en este lugar y han formado largas colas para poder solicitar la ficha de canje de Interpol y de esta manera poder tramitar el permiso temporal de permanencia luego de que el gobierno redujera los plazos para poder tramitar este documento. Pues sabemos que los más de 400 mil venezolanos que en estos momentos se encuentran en nuestro país tienen plazo solo hasta el 31 de diciembre de este año para poder solicitar el PTP y ya no hasta el 30 de junio del 2019 como en un primer momento se había anunciado. Pues el trámite es bastante engorroso y lo más difícil es conseguir esta ficha de canje de Interpol. Pues nos comentan que desde el mes de julio las citas en línea han colapsado debido a la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que vienen realizando este trámite y es por ello que ellos han llegado aquí hasta la sede de Interpol para poder solicitar personalmente este trámite, esta ficha de canje. Incluso ellos se encuentran desde el día de ayer han pasado la noche aquí, vemos niños, familias enteras han dormido en la intemperie para poder solicitar este trámite. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Desde qué hora está usted aquí? ¿Desde las dos y media de la noche? ¿Del día de ayer? Del día de ayer. ¿Y usted señorita, desde qué hora está aquí? De igual, de las dos y media. ¿Doce y media? ¿Y usted señorita? Igual, desde las dos y media de ayer. Es muy difícil conseguir la ficha de canje para de esa manera ustedes poder adquirir el PTP, me comentaba. Sí, porque realmente ahorita la página está colapsada desde el mes de julio y no están otorgando las citas ahorita. Y por eso estamos acá haciendo la cola para... Estamos haciendo la cola para que nos agilicen eso, para poder llevar el canje de Interpol allá a migración para que nos... Ahora se acortan los plazos, pues ya les queda muy poco tiempo para poder conseguir este trámite que vemos es bastante engorroso. ¿Cuál sería, señorita, su solicitud al gobierno peruano? Yo, por ejemplo, vengo de provincia. Lo que nosotros pedimos es que abran los Interpol a nivel regional para que no se colapse tanto acá y nosotros podemos realizar nuestra ficha en cada provincia y no tener el gasto de venir hasta acá. Claro que sí. Y no solo es eso, Mabel, Pamela, pues ahora solamente pueden ingresar a nuestro país los ciudadanos venezolanos que cuenten con pasaporte. Este es un trámite bastante caro. Vamos a conversar aquí también con un padre de familia. ¿Ustedes están de acuerdo que soliciten el pasaporte para cruzar la frontera peruana? Bueno, con la situación no estoy de acuerdo porque eso se ha puesto difícil solicitar el pasaporte en Venezuela. Es bastante caro, me comenta. No es tanto lo caro, sino lo difícil para los trámites. ¿Usted, señor, ha pasado acá también la noche con su pequeño niño? Bueno, estamos aquí de las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana. Todo para conseguir este trámite que les permite formalizarse, pues muchos de ellos también son víctimas de explotación laboral. Y bueno, pues con ese trámite podrían estar más formalizados. Sí, deberían estar más formalizados, ya que la página del Interpol está cerrada hasta un plazo del 31 de octubre. Y queremos que nos brinden la oportunidad para poder tener un mejor empleo, ya que somos profesionales y ejercer nuestra profesión como debe de ser. Claro. ¿Cuál sería su pedido al gobierno que ha decidido acortar estos plazos para realizar el trámite? Bueno, el pedido que le haría al gobierno aquí de Perú, que por favor hagan una extensión y abran la página para nosotros podernos introducir nuestros documentos y poder bajar las citas como debe de ser. Por lo menos en el caso del permiso migratorio, ahorita también está bloqueado y no nos llega ni un código de validación. Nosotros estuvimos conversando también con muchos ciudadanos venezolanos, quienes nos manifiestan que sienten que el gobierno peruano les está cerrando las puertas de alguna manera. Bueno, sí, porque si bien anteriormente nosotros podíamos ingresar los ciudadanos venezolanos, bien sea con cédulas, con pasaporte, cualquier otro tipo de trámites, ya ahora no pueden acceder al país. Por ejemplo, en la frontera de Ecuador con Perú, ya no están dejando pasar ciudadanos venezolanos con cédula. Además, el drama que viven muchos venezolanos es que algunos padres sí cuentan con su pasaporte, pero sus niños pequeños no cuentan con el pasaporte. ¿Qué va a suceder con ellos? También hay muchos niños, mujeres embarazadas que no cuentan con el pasaporte y llevan varios días caminando y bueno, ahora no pueden ingresar por la frontera. Además, ellos nos comentan que muchos de ellos son profesionales y ahora son víctimas de explotación laboral en nuestro país debido a que no cuentan con el permiso temporal de permanencia. Por ejemplo, usted, señorita, me comenta, usted es profesional en su país. Sí, bueno, yo soy asistente de laboratorio. ¿Y aquí a qué se dedica? Trabajo actualmente en una panadería donde trabajo y... Sí, Pamela. Sí, ¿y qué les han dicho en las oficinas de la Interpol? Porque lo que están manifestando allí los venezolanos con los que estás conversando es que la página web de Interpol está caída, no pueden ellos obtener visas a través de Internet y en las oficinas les han dicho algo, ya está abierta, ya están atendiendo. Sí. A ustedes les han informado algo en las oficinas de Interpol, si bien es cierto, la página web se ha caído, ha colapsado. ¿Qué solución les han dado? No nos han dado ninguna solución, estamos aquí esperando que nos den alguna respuesta, a ver si nos atienden sin tener cita. Porque anteriormente han atendido a personas que no tienen cita y han podido hacer el canje de Interpol. Entonces estamos esperando respuesta, a ver si nos atienden también hoy como han atendido en otros días. Ustedes están desde el día de ayer haciendo cola. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de Interpol? Bueno, nosotros estamos desde las 11 de la noche, es un grupo de tres, estamos desde las 11 de la noche del día de ayer. Aún no tenemos respuesta, incluso somos los primeros que llegamos. Nosotros cuando abrieron acá nos preguntaron que qué veníamos a hacer, le dijimos que a sacar la ficha de canje de Interpol. Ellos dijeron que tenían que pasar primero los que tenían la cita. Y ellos dijeron, además de eso, que nosotros teníamos que esperar ya por último a ver si nos atendían. Nosotros lo que hacemos es un llamado, porque ya de que están como que achicando las posibilidades, nos están cerrando todas las puertas, por lo menos ya los que estamos acá y estamos haciendo el trámite, que por lo menos nos dejen terminar o nos faciliten terminar con los trámites. Precisamente debido a la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que están realizando el trámite en Interpol, pues se había dado la facilidad que las citas se realicen en línea. Sin embargo, nos comentan que desde el mes de julio el sistema ha colapsado totalmente y ya no se puede realizar esa cita en línea y ahora nuevamente han regresado las largas colas. Sin embargo, desde que hemos llegado vemos que esta cola no avanza, pues esas personas están desde las 11 de la noche del día de ayer y hasta el momento no ingresan. No, no hemos ingresado. Incluso ingresaron, le dieron prioridad a los que tienen cita. De hecho, los que tienen cita, hay unos que tienen cita de tres meses, cuatro meses, no se la habían dado desde esa fecha. Nosotros llegamos hoy y nos dijeron que nos iban a atender, entre comillas, porque no nos dijeron a ciencia cierta que nos iban a atender. Ya realizaron todos los requisitos, pues también realizaron el pago de 82 soles que se realiza al Banco de la Nación. También han realizado el pago de 41 soles en migraciones. ¿Sólo les falta este documento de Interpol? Solamente nos falta la ficha de canje de Interpol para ya terminar con todo, porque ya nosotros tenemos lo que es la ficha de ya de migraciones. Incluso, ¿cuál sería su pedido, por favor, al gobierno peruano? Esto nos lo dan allá en migraciones. Una vez que nosotros obtenemos la cita y todo eso, nos toman los datos, la foto, nos dan esto. Nosotros podemos acceder al permiso especial solamente en Lima, porque los que están en provincia, ellos no pueden acceder a esto. Vamos a conversar aquí con más ciudadanos venezolanos, porque queremos saber cuál es el pedido que le haría al gobierno de Martín Vizcarra. Usted, señorita, ¿qué le pediría al presidente de la República? Que deberían de interrelacionar los sistemas de migraciones con Interpol, pues. Porque me parece que están como que redundando, pues. Se supone que si supongamos que yo tuviese un antecedente penal, al yo entrar a Tumbes, cuando ingrese mi pasaporte, ya debería de salir solicitado por Interpol, ¿no es cierto? Claro. Me capturarían en este caso. Aparentemente no hay relación entre ambos sistemas, pues el Interpol y el de migración. Y ahora, ¿ustedes cuentan con familiares en Venezuela que quisieran venir a nuestro país y ahora ya no pueden, porque no cuentan con pasaporte? Correcto. O sea, sacar un pasaporte en Venezuela es casi imposible. ¿Por qué? Sí, por la misma situación económica, los mismos funcionarios, pues, por corrupción solicitan hasta 10 salarios mínimos por solicitar pasaporte para que te lo entreguen más rápido. Es un trámite casi imposible y también se ha formado un mercado negro para conseguir el pasaporte en Venezuela. Sí, así es, así es. La misma corrupción que hay en el país ha provocado todo esto, pues, por la misma devaluación de la moneda, pues, ellos ven como una manera de sobrevivir, especulando sobre nosotros mismos, para cómo se convirtió en una necesidad y al pasaporte se convirtió en una necesidad para buscar solución fuera del país. Bien, muchísimas gracias. Señorita, ¿cómo está? Buenos días. Queremos saber de qué manera les perjudica a ustedes, los ciudadanos venezolanos, el hecho de que solo pueden ingresar con pasaporte a nuestro país, porque imaginamos que tienen familia que quisieran venir al Perú. Sí, claro, nos afecta de alguna manera, porque todos quisiéramos que nuestros familiares salieran de allá, por la situación que todos saben, ¿verdad? Pero, bueno, lamentablemente todos no podemos tener el pasaporte, porque también saben que es un poco difícil sacarlo en Venezuela. ¿Qué le pediría al gobierno peruano? Bueno, nos han ayudado mucho, de verdad, somos muy agradecidos, aparte de las cosas malas que hacen otros venezolanos, nosotros agradecemos que nos haya ayudado a nosotros, pero sí, de verdad, quisiéramos un poco más de consideración, en el sentido de que, bueno, por lo menos las personas que no tienen su pasaporte y que han pagado su voucher, así como los que están del otro lado, ¿verdad?, que puedan sacar su permiso. Gracias. El drama que están viviendo esas personas es terrible, pues, en la frontera, son cientos los ciudadanos venezolanos que no pueden ingresar a nuestro país. Llevan varios días, nos comentan que llevan 11 días caminando, sin embargo, se encuentran atrapados en la frontera, pues, tampoco pueden retornar, debido a que no cuentan con dinero, pues, a las justas, tienen recursos para llegar a nuestro país, incluso ya no pueden regresar a su país. Vamos a seguir conversando con más ciudadanos venezolanos. ¿Cuál sería su pedido al gobierno de Martín Vizcato? Que nos apoyara a los venezolanos en cuanto a regularizar nuestra situación legal en el país y que, bueno, que a pesar de todas las situaciones que están pasando con venezolanos que no están haciendo el bien, sabemos mucho que sí queremos hacer el bien acá en el Perú y que estamos dispuestos a seguir las reglas para estar legales en este país. ¿Alguna consulta, compañeras? Estamos aquí sorprendidas con estos testimonios de los venezolanos y la verdad es que también pensamos, bueno, muchos de nosotros tenemos parientes que en algún momento, debido a la crisis política y económica, salieron de este país y pensamos que probablemente también tuvieron que pasar por estos momentos de angustia, de desesperación, porque ser legal en otro país es un poco complicado, ¿no? Y teniendo esa angustia de que en cualquier momento te agarre la policía de migraciones y te deporte a tu país y tener que moverte en la clandestinidad, la verdad es que no queremos eso para los venezolanos de bien. Hay reglas de juego que se han establecido ahora, pero aún no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de ello. Por supuesto que sí. Permanece en el lugar, Candy, porque queremos estar atentos y es que finalmente van a poder ser atendidos todos estos venezolanos que han llegado con la esperanza de obtener este documento tan importante para la permanencia en nuestro país, Mabel. Exactamente, aquí vamos a ver unos datos muy importantes, porque claro, hablamos del permiso temporal de permanencia en nuestro país, pero ¿qué es esto? ¿A qué acceden los venezolanos que finalmente llegan a tener este documento? Pues esto lo que hace es acreditar la situación de estos venezolanos en nuestro país por el plazo de tan solo un año. Y esto les da acceso a trabajo, tienen un permiso de trabajo, por lo tanto se mueven dentro de la formalidad, pagan impuestos y pueden recibir el sueldo mínimo. Acceso a educación, importante, porque muchos vienen con sus niños. Acceso a salud y no se les da gratis el CIS, por favor. Ellos con este PTP van y pagan como un privado, como un individual, su seguro de salud. Tienen acceso a la justicia y por supuesto a más derechos fundamentales. Entonces, imagínense, sin este permiso temporal los niños no podrían ir al colegio, no podrían ellos hacer una demanda y tendrían que trabajar en la informalidad, como vamos a ver más adelante, muchos de ellos lo están haciendo. ¿Y cuáles son los requisitos, Candy? Ya nos lo había contado. Haber ingresado de manera legal a nuestro país hasta el 31 de octubre del 2018, esto es con la nueva reglamentación del gobierno, importantísimo, no tener antecedentes penales. Y precisamente lo que nos hablaba hace poco el ciudadano venezolano, es bastante lógico, ¿no? ¿Por qué Interpol y migraciones no están interconectados? Cosa que cuando ellos ingresan por la frontera, inmediatamente los identifican y no les permiten el paso. Y ahora, con estas nuevas reglas de juego que comentábamos, la solicitud debe ser presentada hasta el 31 de diciembre del 2018. Hasta hace poco, ese tiempo corría hasta junio del 2019, pero ahora el tiempo se ha acortado. Aquí en Perú existen ya 400 mil venezolanos. De todos ellos, solo tienen permiso temporal de permanencia 70 mil y 100 mil están en trámite. Hay un grueso de venezolanos que se mueven en la informalidad. Ahora nos preguntamos si estas medidas que el gobierno está tomando pues va a desincentivar la ola migratoria. El que no tiene nada que perder en su país, el que está viviendo una verdadera crisis humanitaria, ¿qué puede perder entonces viniendo a este país de manera ilegal? Esto, lo hemos dicho, es una oportunidad de negocio para las mafias, para la corrupción, porque finalmente, si quieren salir de su país, lo van a terminar haciendo. Como comentábamos también, esto genera más trabajo informal. ¿Qué significa? Que van a ser explotados laboralmente, que van a tener bajos salarios. Y es precisamente esto de lo que se quejan muchos peruanos, que claro, los venezolanos trabajan por un salario menor, pero claro, porque si se mueven dentro de la informalidad, eso va a terminar siendo así y finalmente termina afectándonos. Lo mejor es que estos ciudadanos venezolanos estén formalizados, paguen sus impuestos para mejorar la economía también de nuestro país. Pamela, pero me parece que los países de la región ya se están poniendo de acuerdo y hay alguna esperanza en las coordinaciones, ¿verdad? Así es, porque ya veíamos que, por ejemplo, Colombia había propuesto una reunión en la región y Ecuador también, de hecho ya se fijaron fechas, 17 y 18 de septiembre en Quito, una cita a la que van a ser convocados Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, nuestro país también, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y también Venezuela va a tener que asistir porque esta es una situación que afecta a toda la región. De alguna manera, como tú también venías comentando, se tienen que poner de acuerdo todos estos países para poder soportar esta ola migratoria y poder ayudar por humanidad a todas estas personas. Finalmente, de alguna manera, ellos van a llegar, ya sea por la vía de la legalidad o por la vía de la ilegalidad, que es sumamente peligrosa. Podría ocurrir lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, en donde los coyotes aprovechan de los migrantes para meterlos en unos camiones y quién sabe si de allí salen vivos. Ya se están registrando algunos cobros ilegales entre 50 y 100 dólares en la frontera entre Ecuador y nuestro país para poder hacerlos ingresar por unas rutas sumamente inseguras y uno no sabe qué es lo que les podría ocurrir a los venezolanos en esa situación. Lo mejor quizás sería registrarlos, porque así sabemos exactamente quiénes son, cuántos son y finalmente qué actividades van a realizar en nuestro país.